Hola mis amigos, me da mucho gusto una vez más nos encontramos en las oficinas del periódico La Voz oigan mis amigos, lo que tenemos aquí se está festejando la Virgencita de Guadalupe oigan nomás, me da mucho gusto hoy domingo 12 de diciembre nos encontramos en las oficinas del periódico La Voz contento y feliz de festejar el día de la Virgencita de Guadalupe mirenla, ustedes saben que siempre la he tenido conmigo siempre la he traído conmigo así durante todo el año y toda mi vida y gracias a Dios le doy, porque no lo voy a mencionar de tantas amigas que tengo que se llaman Lupita hay una en especial en mi vida, en mi mente y en mi corazón que para que les digo, ustedes saben quien es Lupita la admiración y mi respeto es para ella donde quiera que ande, donde quiera que esté yo la quiero mucho, la estemo mucho a Lupita yo la verdad estoy muy contento con su amistad con ella le doy gracias a Dios por ser mi amiga Lupita ustedes saben cual Lupita es, es mi amiga yo la quiero mucho a Lupita le doy gracias a Dios porque la conservo conmigo porque es mi amiga y el día de hoy, hoy domingo 12 de diciembre, el día de la Virgencita de Guadalupe me voy a ir a festejar a la Virgencita de Guadalupe en el salón de baile El Tiempo que va a estar uno de los mujeres musicales de Aguascalientes La Tromba La Tromba mis amigos va a estar hoy en el salón de baile El Tiempo yo soy Tony del periódico La Voz ay acuérdense que las mujeres no pagan de bebé a 9.30 las mujeres se entran gratis mis amigos todas las Lupitas vámonos al salón de baile El Tiempo y nos vemos vamos a bailar vamos a festejar porque estamos sanos estamos tranquilos gracias a Dios y a la Virgencita de Guadalupe le damos las gracias saludos a todos y cuáltense bien yo soy Tío Muñez del periódico La Voz ¿Qué dice? la Virgencita de Guadalupe la Virgencita de Guadalupe ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.